Lunes, semana 34 del tiempo ordinario. La pobre viuda echó más que nadie. Lucas 21, del 1 al 4. Una pobre viuda daba limosna. Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro del templo. Vio también a una viuda muy pobre que echaba dos moneditas. Entonces dijo, en verdad les digo, que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque esos otros han dado de lo que les sobra, mientras que ella ha echado todo lo que tenía para vivir. En primer lugar, Jesús nos invita a mirar con atención, y no de manera superficial, para descubrir los verdaderos valores que no están en lo cuantitativo o reluciente, sino en lo profundo de la propia donación y entrega. Jesús valora el gesto de esa pobre viuda, mientras muchos ponderan los grandes donativos de personajes ricos que pretenden lucirse con su limosna. La medida para juzgar lo verdaderamente valioso en la comunidad del reino de Dios no es lo aparentemente grande, sino la entrega, el desprendimiento y generosidad, especialmente cuando damos lo mejor de nosotros mismos con fe y convicción, para que vaya haciéndose realidad ese reino de Dios, ese modo de vida solidario y fraterno en el que nadie quede desprotegido. Los ricos deprecitan grandes cantidades y esa pobre solo unas moneditas, pero como señala Jesús, esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque esos otros han dado de lo que les sobra, mientras que ella ha echado todo lo que tenía para vivir. Jesús alaba no la cantidad, sino la calidad de la ofrenda. En segundo lugar, la viuda, señalada por Jesús, pone su vida totalmente en manos de Dios. Es un modelo de entrega confiada y de ofrecimiento generoso para ser toda de Dios. Ella refleja esa actitud de confianza plena en Dios a la que Jesús se refiere cuando dice, no se preocupen por la vida pensando que van a comer. Ella lo da todo y busca su apoyo solo en Dios y en su palabra. Se entrega a él totalmente y le ofrece en el templo las dos únicas moneditas que le quedan para vivir. Solo en Dios pone su esperanza. Solo él es su herencia y su única riqueza. Y Dios, que como programa Jesús es un Dios cercano y sencillo y ve lo oculto y pequeño, reconoce el valor de esa entrega, de esos esfuerzos que mucha gente no valora, pues los considera insignificantes. En tercer lugar, el texto del Apocalipsis es una exaltación del triunfo de quienes permanecieron fieles en la tribulación. En la visión de hoy, aparece el Cordero de pie en el monte de Sion y con él los 144.000 en cuya frente están grabados los nombres del Cordero y del Padre. Suena la música y solo los elegidos aprenden el cántico nuevo y solo ellos forman el cortejo del Cordero a donde vaya. Ellos son ya posesión total de Dios y son los rescatados como primicia de la humanidad. En sus labios no se encontró la mentira. La pobre viuda del Evangelio, con su donación de dos moneditas, tocó más el corazón de Jesús que la grandiosa cantidad depositada por los ricos. Pues Dios mira el corazón de las personas, no el tamaño de sus limosnas. Ella ha puesto toda su confianza en Dios, su esperanza y su futuro. Preguntémonos por la manera de nuestras limosnas. Si damos solo de lo que nos sobra o damos de lo que nos duele y necesitamos. Examinemos nuestras motivaciones, si nacen de una verdadera solidaridad poniendo nuestra confianza en Dios o solamente para robustecer nuestra imagen de generosos delante de nosotros mismos o de los demás. Preguntémonos también cómo es nuestra mirada y sobre cómo medimos el valor de las acciones de los más pequeños, niños, jóvenes, ancianos, enfermos, personas carentes u otros. ¿Las valoramos por su efectividad o cantidad o nos fijamos en el esfuerzo o en la entrega que para ellos supone? ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos? ¿Sabemos valorar nuestros logros y esfuerzos cotidianos? El Salmo de hoy es una invitación a buscar y confiar en el Señor y no en los ídolos. Dispongamos nuestro corazón y nuestro proceder en la actitud y dinámica de quienes buscan al Señor y ponen en él su confianza. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su recinto sagro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano.